Ahora vamos a divertirnos y a aprender, que lo más importante de esto es que aprendamos todas las cosas. Hoy os traigo un quiz especial que es de Capcom, o sea que no sé si tenéis los deberes de Capcom, pero hoy es temático. Aprovechando la salida del Monster Hunter Rise, que parece que está siendo un éxito el copón, y del aniversario del Resident Evil, que fue hace una semana, y que bueno, aquí hicimos un directo hablando de ese juegazo, así que bueno, pues empapándonos de todo eso, el quiz de hoy va sobre Capcom. Es el clásico de cinco respuestas con rebotes, dos preguntas para cada uno, y ya está. ¿Quién empieza? Pues bueno, como tú quieras. En el orden en el que estáis, os pregunto, ¿Miquel, Marcos, Rodríguez, Sorondo? Venga. Eso es. Parece correcto. Bueno, esta es de primero de Capcom, es muy fácil yo creo. De primero de Capcom. Me gusta de primero de Capcom. Miquel, ¿cuál de estos objetos no usas en Resident Evil 1? Danzúa, mechero, destornillador de culo, cuchillo o manivela hexagonal. Repite. ¿Cuál? ¿Cuál de estos objetos no usas? Ganzúa, mechero, destornillador de triángulo, cuchillo y manivela hexagonal. Vale, yo he entendido destornillador de culo, así que eso... Yo también. Triángulo. Molaba más. Triángulo, chicos, ha dicho destornillador de triángulo. De triángulo. Eso es lo que es eso, un destornillador de triángulo. Con forma triangular. No sé. Digo ese. Pues efectivamente es el destornillador de triángulo que existe porque es plano y de estrella. Bueno, sí que puede haber alguno así, pero bueno, he hecho énfasis en triángulo. Marcos. Dígame, señor. ¿Cómo se llama la tienda de armas del Resident Evil 2? Cuño. Arms Nation, Raccoon Gun Shop, Arms, Beretta o Gun Shop Kendo. Dime el tercero, que no se te ha cortado. Yensuke Arms. Aquí estoy en blanco. El segundo, a lo random. Va con Gun Shop, pues rebote para Rodri. Creo que Rodri está lajeado. Rodri lo vemos ahí, pero no está. Le noto muy callado, sí. Está muy frío. Así que dale a Sorondo. Pues nada, rebote para Sorondo. Quedarían, repetimos la pregunta, ¿cómo se llama la tienda de Resident Evil 2? Clásica primera localización en la que entras en el original y en los remakes sale en el 3. Y en el 2 creo que también. Arms Nation. Kensuke Arms, Beretta o Gun Shop Kendo. Estás muteado. Está muteado, pero me ha parecido darle los labios Beretta. ¿Puede ser? Beretta, he dicho. Sí, ¿ves? Pues no, no es Beretta. Ha habido un momento de dramatismo porque se ha hecho más grande. Y nada, último rebote para Mikkel. Quedarían Arms Nation, Kensuke Arms o Gun Shop Kendo. Estoy en la primera, Arms Nation o la de Kendo. Voy a decir la primera, Arms Nation. Pues no. ¿Hacemos rebote para Marcos o...? No, hombre, no, no, ya está, ya está. Quedarían dos, ¿eh? ¿Cuáles son las que quedan? ¿Cuáles son las que quedan? Quedarían Kensuke Arms o Gun Shop Kendo, que es esta última y es mi clásico, tío, de Resident Evil. Bueno, en fin. ¿Gun Shop Kendo, entonces? Sí, Gun Shop Kendo. Es esa, sí. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, chico, tú te has caído. Te has muerto, te has muerto. Se me ha bloqueado, tío. El Skype me va fatal hoy, tío. Bueno, Rodri, pues te toca pregunta, justo. Me la va a la vuelta. ¿Cuál de estos nombres no pertenece a Stars? Stars es el cuerpo de élite del Resident Evil, tal. Vale. Albert Wesker, Barry Burton, Rebecca Chambers, James Marcus o Enrico Marini. Albert Wesker. Rebote, Albert Wesker, si es de Stars, ¿sabes? ¿Estás muteado? Sí, repite, por favor. Barry Burton, Rebecca Chambers, James Marcus o Enrico Marini. Barry Bartons. Rebote para Miquel, te quedarían Rebecca Chambers, James Marcus o Enrico Marini. ¿Y el programa de hoy es de Capcom o de Resident? De Capcom. Ah, vale, vale. Cabrón, no tengo ni idea. El segundo. Rebeca Chambers. No, el chico. James Marcus. No, es que James Marcus es... Va, va a decir el Enrico, tío, no sé quién es. Enrico Marini. Sí. Piloto del helicóptero. ¡Hola! Rebote para Marcos. Que en sí no hay, ya rebote. Creo que no... ¿Sí? Sí. Sí, 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 Marcos. Pero... No, no, si le quedan respuestas. No, no, si antes no hemos hecho, ahora tampoco vale. No, no, no pasa nada. Nada. Sorondo, siguiente pregunta. Nada, por ahora solo ha acertado Miquel, ¿eh? Sí, sí. Un punto. Y voy a ver que le hemos ayudado. Un saludo al becario de Sony, que hacía mucho que no lo veíamos en el chat. Por cierto, era James Marcus, que no pertenece a Stars, y es uno de los descubridores del virus. En serio, Enrico Marini es de Stars. Sí, piloto del helicóptero que justo... Mucha. Es para muy caras, ¿eh? Hoy nos lo trae. Está duro, está duro. Ha venido duro. Yo pensé a que nos ibas a hablar de Megaman y... Vale. Le toca a Sorondo. Marcus descubre el virus. Junto al doctor. Y ahora te voy a decir las cinco respuestas. Mi perro parece que se ha animado, se acaba de despertar, y puede que se ponga a huyar o algo. Pero bueno, continuemos. Le mira con miedo, me encanta así como... No lo hagas, por favor. James Marcus descubre el virus. Progenitor junto al doctor. Opción A, Ken Shimachi. Opción B, doctor Hal Emmerich. Opción C, doctor Edward Ashford. Opción D, doctor Albert Wesker. Y la última opción sería el doctor Longuinus Chamberlain. No googlee, caballero. No, 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 no lo voy a hacer, pero sí le voy a pedir que lo repita, por favor. Y Hal Emmerich no es. Eso ya lo sé. Bueno, no, usted no lo diga. Hal Emmerich, Ken Suke Kimachi, Edward Ashford, Albert Wesker o Longuinus Chamberlain. ¿Has dicho Ken Suke Kimachi, en serio? Sí, sí, sí. Qué puto amo eres. Bueno, para los más educados... Edward, es el Edward. Personajes de otros videojuegos que no tienen nada que ver con Resident Evil. Evidentemente. Edward, Edward. Edward Ashford, correcto. Sorondo se lleva un punto y empata con Miquel. Muy bien. Le toca a yo, una que no sea de Resident. Venga, vamos. Y al comienzo del juego, la trama se junta en Claire Redfield buscando a su hermano Chris. ¿De qué Resident Evil estamos hablando? Claire busca a su hermano Chris. Claire Chris. Resident Evil 1, 2, 3, 4 o Code Verónica. Code Verónica. Rebote para Marcos. Repíteme las respuestas, por favor. 1, 2, 3, 4 o Code Verónica. No, Code Verónica. El 3. Rebote para Rodri. 2. Correcto. El clásico que Claire está buscando a su hermano y Leon Kennedy es su primer día de trabajo en Raccoon City y se come un marrón bastante generoso. Ya te digo. Marcos, ¿cuál de estos títulos no es de Shinji Mikami? Resident Evil 4, Dino Crisis, Vanquish, Okami o Evil Within. Dino Crisis. Rebote para Rodri. ¿De qué estaba pensando? Dime, dime. Dino Crisis. ¿Cuál de estos juegos no es de Shinji Mikami? Sí. Resident Evil 4, Vanquish, Kami o Evil Within. ¿Has dicho Vanquish? Evil Within. ¿Y Dino Crisis también has dicho? Dino Crisis le ha dicho... No, 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 no lo he dicho, no lo he dicho. ¿Has fallado? Porque sí, es de Shinji Mikami. El 4, Dino Crisis. Te dejo que pienses. Mientras pongo el 4, Vanquish o Evil Within, que es suyo fijo. O Kami. Ahora me ha sacado el jodido. A ver, tendríamos que poner un reloj en plan de hay un límite, porque si no, hay tiempo de googlear y todo, chicos. O sea, esto no puede ser. Que no estaba ni googleando ni nada, si estaba pensando, el Okami no es suyo. La respuesta es correcta. Okami no es de Shinji Mikami, así que Rodri se lleva punto. Si no me equivoco, vamos triple empate y sorondo Mikkel. Un punto, sí. Yo llevo dos. Es verdad, Rodri lleva dos, eh. Ya vale. Rodri se inventa las cosas, yo no le creía. A Rodri lleva dos. Sí, 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 Rodri lleva dos. Bueno, bueno, venga, vamos. Sorondo, le toca a usted, caballero, y la pregunta se la da a hacer nuestro Rollmaster, que está enchufando su portátil, que se está quedando sin batería. Nos encanta este tipo de momentos inoportunos del bugueo analógico. Que es el ser humano. No tenía claro si estaba enchufando algo o si pensaba cargarse a alguien con... La verdad es que tengo que decir que, aunque vosotros no lo estéis viendo en iVoox, la camisa que me lleva es la hostia. Me gusta. Ya me dirás quién es tu estilista. Gracias. ¿Le toca a Marcos, si no me equivoco? No, no, le toca a Sorondo, es la segunda vez que le preguntas a él. ¿Seguro? Que sí, coño. ¿Ha sido rebote? ¿Ha sido rebote? Claro, me toca a mí. Ah, claro, sí, te toca a ti. Es que no queremos que a Rodri gane, como es de costumbre. Rodri. Hideki Kamiya, tras terminar los universitarios, solicitó trabajo en varias empresas. ¿Cuál de estas empresas le rechazo? Namco, Sega, Clover Studios, Capcom, Platinum Games. Eh, Namco. Pues no, porque Namco le intentó fichar. ¿Rebote para Sorondo? Te quedarían Sega, Clover Studios, Capcom o Platinum Games. Pues... Platinum. ¿Rebote para Mikkel? Te quedarían Sega, Clover, Capcom. Capcom. No, Capcom le fichó. Estaban sin decir, pues nada. ¿Para qué lo pones? Pues para ver si picabais, tío. Platinum Games y la creo él. ¿Qué era en Sega? Pues Sega, la que le dijo que no a Camilla, que no, que se gustase curro. Pues nada, última pregunta, Paso Rondo. ¿Cuál de estos juegos lo desarrolló Capcom? Metal Gear Solid 3, Crash Bandicoot 2, Zelda, Oracle of Seasons. ¿Doom 64 o Halo 2? A ver, repite. Metal Gear Solid 3, Crash Bandicoot 2, Zelda, Oracle of Seasons. ¿Doom 64 o Halo 2? El Zelda. Correcto. Y creo que hay un empate de 3 Rodri y Sorondo hoy. Exacto. Pues nada, a compartir la victoria de este fantástico quiz que nos has traído. Algo más difícil de lo que suele ser normalmente. Pero no, por ello, menos entretenido. Muchas gracias.